Hola a todos, explosión de Lunga Tonga, ha sido capaz de perforar incluso la estratosfera y ha partido en dos, literalmente, el reducto de isla sobre el que asentaba un volcán submarino que ha provocado una alerta sísmica con peligro de tsunami que ha afectado a un montón de países de todo el cinturón de fuego, todo el Pacífico. ¿Pero esto qué significa? Esto es un hecho aislado, podría ser un hecho aislado, pero desde que la tectónica de placas relacionó las erupciones volcánicas y la actividad volcánica con los terremotos, el Lunga Tonga supone un problema extremo. Ayer hice un vídeo diciendo que la correlación empírica, por otra parte, entre la situación del clima solar, ayer hubo una tormenta solar que llega hoy directamente a impactar con nuestra ionosfera, una alteración del campo magnético también muy importante con un desplazamiento del polo norte magnético que va progresivamente avanzando y todo ello en un contexto volcánico de actividad inusual, por otra parte, sobre todo en el cinturón de fuego. El Lunga Tonga está en medio del Pacífico, pero tiene una estrecha correlación porque lo hemos visto en cuanto a actividad sísmica de la costa de California, falla de San Andrés y falla de Cascadia. La falla de Cascadia es un generador de terremotos en un profundo estudio, en una falla mal entendida porque tiene una capacidad de generar movimientos sísmicos tremenda, tremenda. La desestabilización de la falla de Cascadia, la falla de San Andrés y el Lunga Tonga, como he dicho, son una triada muy peligrosa. Muy peligrosa, podríamos estar en la antesala de un evento 9. Un evento 9, un evento épico, cataclísmico. ¿Y dónde se podría dar? Pues con una altísima probabilidad en las costas de América del Norte. Esa es la altísima probabilidad, al margen de que más erupciones de Lunga Tonga van a suponer aviso de tsunami de moderada intensidad de forma frecuente, si es que se dan. Si se dan, tendremos tsunami, como lo hemos visto en Chile, en la zona de Japón, podrían darse perfectamente en Indonesia, la costa de Estados Unidos y un largo etcétera. Pero sobre todo Centro y Sudamérica e Indonesia. Esos tsunamis, como estamos viendo, han pasado de ser algo excepcional, ahora lo tenemos encima. Lo excepcional se convierte en habitual. Y a mi entender, en el universo todo tiene una correlación. Otra cosa es que tengamos la herramienta suficiente como para entender cuál es el nivel de enlace que tienen fenómenos que aparentemente no tienen relación ninguna. Y a lo mejor solamente de forma causal, una temporalidad. Pero dentro de eso existe correlación. No son fenómenos espontáneos, azarosos, sin ningún tipo de conexión. La conexión está y la tienen. Y si tiramos de histórico, podremos ver que los grandes cataclismos que tenemos recogidos comenzaron de una forma muy similar. Me puedo ir a 2011. Japón exactamente sucedió algo muy parecido. 8.9. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Evidentemente no se puede anticipar nunca nada. Pero hay una altísima probabilidad de que estemos en la antesala de un evento 9. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no un 10? Porque un 10 no se ha registrado jamás en la historia de la humanidad. Un 10 es un renovador de civilizaciones. Un evento que a lo mejor cada 13.000 años aparece y cambia la faz de la Tierra, la faz del planeta. Un evento 10 sería un evento absolutamente devastador del planeta. Pero un evento 9 es altamente probable y tendría muchísima repercusión en nuestra vida. Se dé donde se dé. Da igual que sea en Estados Unidos y uno esté en Europa. No importa. Un evento 9 es un evento que pone un punto y aparte en la historia de la humanidad, en un sentido o en otro. En los próximos días lo veremos. Si realmente estamos en la antesala de un evento 9 o quizá no. ¿Quién sabe? Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.